hola hola chiste pao como estáis yo soy flash pero en radio yo no crecia yo quise llamarme artista de la medellina o flash dash lo único que yo soñé de hacer eso es que me gusta a veces soñé de tener un canal de youtube y tener muchos suscriptores pero el sueño se no se cumplió porque si tengo el primero se fue de tener un canal y el segundo canal y el segundo se nos explió se ha roto que no tienen muchos suscriptores y cuando yo soy fan de madadena y ruponi por eso traigo esta me la compraron la novela es la novela es cierto era si me la regalaron en el primero junio una celebración y una playita de frozen la más buena que me hubieran dado es que cuando cruz fernández es una mejor y es que es español bien tengo este vlog por si quieren escucharlo y bien y y y y y ¡Gracias!